Atacan tres, defienden tres, balón filtrado al área, muy largo ahí. Para el atacante de Chivas sale bien Antonio Silva quedándose con el balón. Pero se presentan nuevamente los espacios, ¿no? Lo que mencionaba, ante la pérdida de Puebla en el intento de atacar, se generan estos espacios. ¡Agua, vámonos! Y aquí viene Aristeguieta, no hay fuera de juego. Se metió al área el venezolano, balazo cruzado. ¡Gol! ¡Gol! De Fernando Aristeguieta para Puebla. Ya se pone en el juego el equipo camotero con este riflazo de Aristeguieta. El juego se pone 2 a 1. Fernando Aristeguieta aprovechando, se quedó parada la defensa de Chivas, pero ya no fuera de juego, creo que no lo hubo. Gol por la salud. Este gol beneficia con cinco electrocardiogramas a niños con problemas congénitos del corazón. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. No, no hay fuera de lugar y es una distracción de Olivas, ¿no? Que deja de ver al 9, al Vasco Aristeguieta. Es una gran jugada porque el pase es frontal, la defensa se duerme, la habíamos alabado mucho, pero tienes que estar concentrado los 90 minutos. Lo aprovecha muy bien el Vasco, el venezolano, y termina fusilando a Gudiño para marcar su segundo gol del torneo. Qué cañonazo de cruzado, Gudiño ya había salido ahí para achicar el balazo cruzado, lo supera, no alcanza a meter la mano ruso porque iba muy fuerte el tiro. Estas son las distracciones que no puede tener un equipo como Guadalajara. Y más allá de la concentración... Gracias. Gracias. Gracias.